Aro Manzano, uno de los hombres más importantes a la hora de tener en cuenta las composiciones hechas para el folclore en la actualidad dentro del archipiélago canario. Un gran valedor, por tanto, de nuestras tradiciones que vamos a escuchar en esa obra que interpreta el grupo Garoé como inicio de su actuación en este auditorio de Caja Canarias. Caja Canarias Si tú quieres que te cante esta isla de la mar, no me cuentes más por nada, que ya no puedo aguantar. Que ya no puedo aguantar, que ya no puedo aguantar. Porque eres un rasgullero que solo cuenta Que solo cuenta Porque eres un rasgullero Que solo cuenta Un rasgullero que solo cuenta Un rasgullero Una fija, una potera Un petro más que un bichero De día a lanzas viejas y de noche De día a lanzas viejas y de noche Y de noche Y de noche Así me tienes tres meses que de esta casa Y de noche 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 Yo he perdido la caña En la vega lagunera Denominado Gregorio Tavío Cuando te quería Cuando te quería Me dejaste solo Qué pena la mía Allí harán la tierra mía Allí a donde el mar se acaba Allí a donde el mar se acaba Siete peñones de lava Y el canto de una escolía Siete peñones de lava Y el canto de una escolía Allí harán la tierra mía Allí a donde el mar se acaba Allí a donde el mar se acaba Y se eche a María Que se va a acostar Que ya más folías No les va a cantar Para qué amar Para qué amar Para qué amar Si mañana Nuestra ilusión Nuestra ilusión Se derrupa Qué alto que dé una campana Todo termina en la tumba Que alto que dé una campana Todo termina en la tumba Para qué amar Para qué amar Si mañana Dice Marichal Dice Marichal Que las niñas guapas Son las del toscar Y las del océano Son Paraguay Garoeque es el nombre Que dieron los bimbaches herreños Al árbol santo y mitológico Que destilaba agua Ha sido escogido Como nombre de este grupo folclórico Que a continuación Ofrece a todos ustedes Una polca Llena de picardía Con letra popular Y de Manuel Aro Una polca Que lleva por título Polca del Gallo Dicen que mi padre fue Un gallo muy bullaquero Y yo hijo de aquel gallo Me pierdo en el galliné Me pierdo en el galliné Me pierdo en el galliné Dicen que mi padre fue Un gallo muy bullaquero Mi padre con diez gallinas Lo llamaban palanquín Yo vivo con una sola Y pasó las de caír Y pasó las de caír Y pasó las de caír Mi padre con diez gallinas Lo llamaban palanquín De mi padre oí decir Eso es un gallo carajo Y a mí todas las gallinas Me dicen que soy guanajo Me dicen que soy guanajo Me dicen que soy guanajo De mi padre oí decir Eso es un gallo carajo Y mira que yo lo intento Ser un gallo como él Por más empeño que pongo Todo me sale al revés Todo me sale al revés Todo me sale al revés Y mira que yo lo intento Ser un gallo como él Después dicen lo que saben De tal palo talastilla Y yo hijo de aquel gallo Me pegó mi mariquilla Me pegó mi mariquilla Me pegó mi mariquilla Después dicen lo que saben De tal palo talastilla Dicen que mi padre fue Un gallo muy muy aquel Y yo hijo de aquel gallo Me pierdo en el galliné Me pierdo en el galliné Me pierdo en el galliné Dicen que mi padre fue Un gallo muy muy bien Y el grupo Garoé invitado A esta edición del programa Taifa y Candil Se acerca ahora hasta la provincia Hermana de Gran Canaria Y en concreto hasta la isla de Lanzarote Para con un aire de zaranda Ofrecerles la que lleva por título Amores campesinos Según letra De esa prestigiosa folclorista Que es Esperanza Jarrabé Posteriormente nos van a ofertar También la isla del uno Que está incluida En la última grabación Discográfica del grupo Garoé Y en la que incluso Se contó con la voz inconfundible Y también muy personal Del folclore De la isla de Lanzarote De Ico Arocha Con todos ustedes Garoé En esta caricia Que a través del Atlántico Brindan a la isla de Lanzarote No sé si es más bello el trigo Amontonado en la era O el gracioso movimiento De tu pelo y tus caderas Pon tu mano entre las mías Que va a empezar la zaranda Y así sea la llevadera La calurosa jornada No sé si es más bello el trigo Amontonado en la era O el gracioso movimiento De tu pelo y tus caderas El sol te besa los ojos El aire besa tu cara Y yo besaré tus labios Al terminar la zaranda No sé si es más bello el trigo Amontonado en la era Amontonado en la era O el gracioso movimiento De tu pelo y tus caderas El sol que no la respira se va por el horizonte Ya se acaba la zaranda, zaranda de mis amores No sé si es más bello el trigo amontonado en la arena Fue el gracioso movimiento de tu pelo y tus laderas Quítate del sol, quítate del sol, Matalena Quítate del sol, quítate del sol que te quemas Mira que te quemas, mira que te quemas Quítate del sol, quítate del sol, Matalena Amor de lanzar un sueño más bien ardiente Amor que nunca desmayó Amor que nunca desmayó Amor que nunca desmayó Porque tienes el calor del mal país Del mal país, de mampaña Del mal país, de mampaña Amor que nunca desmayó Mi amor, mi amor, maravilla de mujer Mi amor, mi amor, solo vivo para ti Solo para ti Solo para ti Quiero yo la vida y hacerte feliz Solo para ti Solo para ti Quiero yo la vida y hacerte feliz Eres amapola de rojos colores Que alegran los campos al salir el sol Al andrea que canta entre los trigales Conducenvelezo su canción de amor Eres amapola de rojos colores Que alegran los campos al salir el sol Al andrea que canta entre los trigales Conducenvelezo su canción de amor Mi amor, mi amor, maravilla de mujer, mi amor, mi amor, solo vivo para ti, solo para ti. Solo para ti, solo para ti, solo para ti, quiero yo la vida y hacerte feliz. Lanzaroteña, en tus labios terminan penas, se acaba la magua mía. Lanzaroteña, en tus labios terminan penas, se acaba la magua mía. Porque me sabe en tus labios a vino de... A vino de... A vino de... Mal vacía... Quítate del sol, quítate del sol, Matalena. Quítate del sol, quítate del sol, que te quemas. Mira que te quemas, mira que te quemas. Quítate del sol, quítate del sol, Matarena Oh, Madaglenia, eres tú, que me robas el alma Por tu quererme perdí, y hoy no encuentro la calma Y la ausencia de tus besos Ni el dolor de tus desaires Ni la ausencia de tus besos Ni la sombra de la muerte Podrás borrar de mis huesos La fuerza para quererte En tu boca te vertiero la miel de tus labios dulce manantial En tu boca te vertiero la miel de tus labios dulce manantial Tanto triste Porque siento Cuando me pongo a cantar Tanto triste Porque siento Que los versos no han de dar Para la copla Encerrar Todo el amor Que te tengo Eres el sol Que alumbra amar Eres mi vida Eres mi mar De ser De ser Que te tengo Gracias por ver el video.